¡Suscríbete al canal! 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 ay wey no maaa que eso no maaa que eso esta bien lleno ahi de gente a su madre esta viendo ahi estan atacando a un chido si agarra ese contrato y que me estan siguiendo bueno si jalate vamos hasta donde puedas abajo el gas ponte las placas wey hay un carrito a la madre o alguien si quiera agarra altura wey lo mas que puedas aqui en ese carro hay gente encontre un vehículo de dentro ehh mi carro ya no lo uses ya van por ti ya te vieron ooo 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 su madre ooo 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 A ver si no le pusieron C4. Allá a la derecha hay gente. No, ya no hay nada. ¡El bueno! ¡Jajajaja! ¡Ya, ha quitado la cámara! ¡No, no, ni huele! Ya, 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 ya.